Voy a hacer desplazamiento a mis comunidades y pues aquí me he ido con recursos legales, también aquí he llevado en Perú y también me fui a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también fui a protestar donde está el Banco Nacional de Reservas de Brasil que está recaudando fondos en Inglaterra, entonces yo me fui a hacer eso porque esta construcción era pues que quería hacer esta construcción de Brasil, que ya sabemos que el acuerdo energético entre Perú y Brasil iban a llevar la energía directamente a Brasil, entonces la pobreza que iba a quedarse y también el impacto ambiental era para nosotros en la comunidad directamente y nosotros como peruanos, entonces yo he sentido una valentía y un coraje que he tenido por mi pueblo que no podría yo permitirlo que una inversión de gran escala que nos diera esta desgracia en nuestra comunidad. Muchísimas gracias señora Ruth Zenaida. Buen día, también estoy aquí con la Ministra de la Mujer Carmen Omonte. Ministra, para hablar también de otros temas de otras mujeres, ¿cómo ve usted por ejemplo lo que dijo su predecesora en el cargo, refiriéndose ya al tema de Nadine Heredia, de que usted comparte esa idea de que el pueblo peruano no está preparado para una lideresa como ella? Antes de comentar sobre otro tema, permítame reconocer públicamente a través de las cámaras el trabajo, la trascendencia que tiene Ruth Buendía para todas las mujeres peruanas, no solamente para las mujeres allánicas, las mujeres nativas de nuestro país, sino en general. Ruth es ejemplo de mujer peruana que pese a todas las vicisitudes, ella representa a un pueblo que sufrió décadas, no solamente de postergación, sino también en la época tremenda, terrible del terrorismo, fue uno de los pueblos más sometidos, que sufrió más la violencia del terrorismo. Actualmente en su valle tienen presencia del narcotráfico, de producción cocalera, y definitivamente necesitan que como Estado tengamos mayor presencia. Como Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables estamos haciendo un gran esfuerzo al tener la rectoría con los demás ministerios, con los demás organismos del Estado para llevar Estado en coordinación con las autoridades locales, con los APUS, con los presidentes regionales de todas las comunidades, de todas las localidades de nuestra Amazonía, llevar Estado. Actualmente ya lo estamos haciendo en varias comunidades, llevamos educación, llevamos salud, llevamos RENIEC, llevamos programas sociales, llevamos al Banco de la Nación, etc. Este es un esfuerzo que no se dio nunca, si no es en este gobierno hace ya un año, que estamos teniendo presencia en todas las comunidades. Confío que esta reunión con Ruth, a quien tengo un gran cariño, un gran respeto, podamos también coordinar esfuerzos que hagamos en un futuro inmediato con su comunidad como Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Con respecto ya a la pregunta...